Todos hemos estado haciendo un gran esfuerzo por disminuir los contagios del coronavirus. Hemos sido muy cuidadosos, hemos mantenido las medidas de impiene, hemos mantenido la sana distancia. Quiero reconocer a todas y a todos el gran esfuerzo que están haciendo por permanecer en casa. Hoy quiero pedirles una medida adicional. Usar el cubrebocas cuando salgan de casa. Esta medida ha sido eficiente en otros países del mundo, en especial en Asia. Usen el cubrebocas cuando salgan en el transporte público, cuando estén en sus centros de trabajo, cuando estén caminando en la calle, cuando tengan que salir de su casa, usen el cubrebocas. El cubrebocas nos ayuda a evitar contagiarnos y también ayuda a que no contagiemos a alguien más. Esta medida adicional nos va a ayudar a disminuir el número de contagios. Recordemos que lo más importante es permanecer en casa. Seguir teniendo las medidas de higiene, lavarse las manos con frecuencia, limpiar los objetos de uso común y guardar la sana distancia. Ahora uno nuevo. Usar el cubrebocas. Usar el cubrebocas nos protege a todos. Les pido que tomemos esta medida adicional. En otros países del mundo ha funcionado muy bien. Haciendo este esfuerzo, vamos a ayudar a todos a disminuir los contagios por el coronavirus. Estoy seguro que juntos, en unidad y con este gran esfuerzo que estamos haciendo, saldremos adelante de este gran reto. Muchas gracias.